Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Candidato. Hoy estamos con el candidato a vicegobernador de La Libertad Avanza, con Luis Valdés. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Ezequiel. Gracias por estar aquí y por invitarme. ¿Te puedo tutear? Sí, por favor. Bueno, la idea es conocer un poquito a las personas que están detrás de la boleta. Y la misma pregunta que le hacemos a todos es, para vos, ¿quién es Luis Valdés? Bueno, para mí es un ciudadano común, un ciudadano de a pie, que anda todos los días por distintas partes. Yo hace tres años que me fui a vivir a Miraflores, porque me gusta el campo, vine del campo. Y bueno, es un tipo común, normal, que en esta circunstancia, bueno, me siento muy honrado con el cargo de vicegobernador. Contame un poco cómo fue tu infancia, de dónde sos, dónde naciste. Sí, yo soy de Las Pirquitas, nací aquí en Capital, pero bueno, mis padres vivían en Las Pirquitas. Y allí estuve hasta los ocho años, más o menos, sí, por ahí. Y luego vine aquí a la capital. ¿Tus padres eran de Catamarca? Mis padres, sí, de Lambato, trabajador de sol a sol, guapo. Y él, bueno, participó en la obra del embalse del dique de Las Pirquitas, donde estuvo hasta que se terminó, creo que en el año 1961, que se terminó de llenar en el 62, una cosa así. Bueno, aprovechamos que estamos en este tema y le contamos a la gente, te pedimos que traigas una foto. Sí. Vos nos trajiste una foto que la vamos a mostrar acá, en la pantalla. Bueno, contame a quién se ve en la foto, qué recursos te trae esta imagen. Sí, yo tengo lo mejor, lo vivido en Las Pirquitas, desde que nací hasta que me quedé ahí, hasta los ocho años. Éramos un grupo de chicos, no eran tantos, pero la pasamos de diez, una infancia feliz, humilde, digamos. Y eso me trae unos recuerdos hermosos. Allí quedaron las casas que se hicieron en la parte de, para el dique. Y bueno, allí vivían todas las personas en esa villa. Y cómo fue, cómo era esa infancia ahí, digamos, cómo compartir con la gente que trabajaba ahí mismo. Sí, fue una infancia de jugar al fútbol, de andar en bicicleta, de leer en esa época el villique, en el anteojito, de ir a la escuela. Era una época muy linda, con muchos valores y cosas que ahora, por ahí en la actualidad, no se ve tanto. Pero fue una infancia muy, muy linda y eso es lo que me quedó muy grabado a mí. ¿Y después, en esa infancia o en la juventud, te dedicaste al deporte, por ejemplo, si estés jugando al fútbol o algo? Lo hacía de amateur nomás, no, pero nunca estuve para nada de alto rendimiento. O sea, porque me gusta, sí, y bueno, hace bastante que lo dejé por distintas circunstancias. Pero sí, siempre trato de hacer algo dentro de mis horarios, lo que puedo. Cuéntame cómo está constituida tu familia ahora. Sí, mi señora, esposa, María Soledad, cuatro chicos, la menor es nena, 19 años, y tres hijos de hasta los 29 años. ¿Estudiaron ellos? Sí, tengo dos que son chefs, se dedican a eso, abrieron ahí en Miraflores un barcito, un resto bar, donde ellos la luchan día a día en este bendito país. ¿Y vos a qué te dedicaste cuando terminaste la escuela? Sí, bueno, yo cuando vengo a Capital, hice mi primaria después en la Juan Bautista Alverde, luego pasé a la N número 1, porque adoraba, yo le prometí a mi mamá que iba a recibirme ahí y tener un título, porque me gustaba, me gustaban los planes, esas cosas. Bueno, ingresé en el 81 en ENET, y me regresé en el 87, soy maestro mayor de obra, y desde allí empecé a luchar en la construcción y en distintas formas de trabajo. Y bueno, luego me dediqué a la docencia, me había inscrito, el título me da como habilitante para dictar algunas materias, y bueno, y después ingresé a la docencia allí. ¿Y qué materias das? En la ENET, sí, sí. Bueno, ingresé con 4 horas en dibujo técnico, y después se fueron incrementando, auxiliar docente, y bueno, le debo mi vida a la escuela. Yo ya va a ser 32 años que trabajo allí, y más 6 que he estudiado, así que bastantes años de mi vida. Y la quiero mucho, y es algo, es la vida para mí. ¿Te imaginas una vida sin haber ido a la industrial, o sin trabajar ahí? No, no me lo imagino. La verdad que no me lo imagino, porque me dio tanta satisfacción esa escuela, y tantas cosas lindas he aprendido en el trabajo, cuando realizaba las obras. Yo estaba a la par de mis ayudantes, yo también andaba por ahí ayudando en todo. O sea, un tipo común, como te digo, no andaba en la camioneta, nada, era en esa época muy difícil. Pero bueno, me encanta, me encanta. ¿Qué cosas pensás que tiene todavía hoy la industrial, que tenía en ese momento, cuando empezaste vos las primeras clases, y qué cosas pensás que le perdió a la industrial, y que podría recuperar de ese momento? Mira, bueno, cuando ingresé yo había que rendir para ver el grado de eficiencia, digamos, para ingresar a la escuela. Y bueno, me fue bien, y de allí es una escuela que realmente te enseña, pasas por los talleres, pasas en la parte teoría, una buena matemática, una buena física, química, y actualmente yo veo que sigue manteniendo el formato en el sentido de la buena enseñanza. Hay muchos chicos que se reciben de allí, siguen estudiando en la universidad, y son premiados en algunas partes, porque la verdad que es una escuela que salís con mucha buena preparación. ¿Tus hijos fueron a la industrial? No, fueron, pero después se cambiaron, porque bueno, no era la parte de ellos, y bueno, eligieron la gastronomía, el chef, y bueno. Así que sí, yo quería que uno siga, pero bueno, por las circunstancias de la vida no. ¿Esa situación, no sé si es la palabra, pero sentís que te dolió, que a ellos no les gustara tanto como ahora con la escuela? Quizá un poquito, pero lo mejor que yo aprendí es dejar que ellos, elijan lo que ellos realmente quieran, y se sientan cómodos, porque si vos por ahí le exigís algo, y lo estudian, y después se dedican a otra cosa, entonces no les sirve de nada. Claro. ¿Qué pensás que tus hijos heredaron de vos, o imitaron? ¿En qué pensás que quedó tu legado ahí en tus hijos sin intentar imponerlo? Y bueno, el legado, a ver, la madre que lo crió, ama de casa ella, porque igual yo trabajaba todo el día, y hemos decidido así que ella sea la criadora de los chicos, y la verdad que lo mejor y que no me arrepiento son los valores. Los valores, le enseñé que por medio del trabajo se consigue todo, y poniendo el hombro, laburando, que no queda otra. Con eso ellos podrían subsistir, y bueno, gracias a Dios, están en eso, son jóvenes, tienen 21 años uno, 27 el otro, 29 el otro, y bueno, todos son emprendedores. La más chica también es emprendedora, se dedica a todo lo que es para las mujeres, la pintura de uñas, cosas, hace cursos, y cursos, y cursos, y bueno, y todo tratando de ganarse sus pesos, digamos. ¿Esta es tu primera incursión en política? Sí, es mi primera incursión. Yo siempre veía de afuera todo, llenegaba, opinaba en los canales, en Facebook, o en cualquier otra parte, y llenegaba, 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 decía, ¿por qué, por qué? Hasta que un día decidí adentrarme a la política, pero porque veía que la situación siempre estuvo mal, mal, digamos. ¿Y por qué elegiste este espacio, digamos? Bueno, y bueno, yo hace dos años, sí, más o menos dos años, ingresé al Partido Libertario, me afilié, porque vi, ya lo venía siguiendo a Javier Milei, desde que él empezó a hacer las apariciones públicas, y decía muchas cosas que realmente hasta el día de hoy lo que dijo, se están cumpliendo. Muchos lo tratan de loquito, de esto, que lo otro, pero es un tipo que te dice la verdad y te dice la realidad de lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. Entonces eso me llevó a mí a la parte libertaria. Yo siempre fui apolítico, nunca, ni el radicalismo, ni el peronismo, nada. Pero vi esta beta de decir, epa, esto puede ser un buen cambio, algo distinto porque venimos de años y años y siempre la gente vota y tiene fe la gente y no pasa nada y cada vez peor y esto que está pasando ahora a la sociedad, a la ciudadanía, es que siempre paga el plato roto los ciudadanos. ¿Y esta aventura, digamos, te acompaña tu familia o sentís que un poco te reclaman porque te quita un poco de tiempo? Bueno, el tiempo sí, el tiempo me quita, pero lo hago con mucho de corazón, sinceramente. Mi hijo mayor también, él me acercó al búnker libertario, donde hay muy buena gente. Fede Lencina, que es el presidente del partido, está Alan Charlie, el profe Adrián Brizuela, de la universidad, colega. Hay muchas personas, no quiero olvidarme todo, pero son varias personas. Paul, que cuando los conocí, digo, epa, qué buenas ideas, porque este es un proyecto que ya venía de hace más o menos cuatro años con el profesor Adrián, junto a Fede y otros más. Ya con expert ya venían ellos participando en la parte de libertad. Y bueno, y ahora se dio que hace dos años estuve y me afilié y bueno, y decidí participar, participar. Y le agradezco, la verdad, creo que no le he echado a las ideas libertarias, a las ideas de lo que propone para que sea un país serio, un país serio como realmente se merece la Argentina. ¿Sabés cocinar? Sí, 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 algo, algo, este, me defiendo, me defiendo. Si tenés que invitar a actores de la política, que no sean del Partido Libertario, alguien del gobierno y alguien de Juntos por el Cambio, por ejemplo. ¿Qué cocinás y a quiénes invitas? A ver, bueno, para Juntos por el Cambio, este, si es invierno, podría invitarlo con un locro. Y para el oficialismo, a ver, ¿quién no habrán comido ellos algo? No sé qué puede ser. Un cabrito, se les llama. ¿Y a quiénes invitas? La verdad que es, si ponés fuera, no invitaría a ninguno, pero, este, sí, a ver, ¿a quién puede ser? A alguien, hay una persona que me merece su respeto y es Molina, este, a él lo invitaría, que es el próximo. Carlos Molina, sí, exactamente, es muy buena persona, este, lo he visto, he hablado un chato, un par de veces con él y, este, me cayó muy bien. Dijiste que él merece tu respeto, te tengo que preguntar, ¿los demás no merecen tu respeto? No, también, obviamente, lo que pasa es que, a ver, podría ser un reconto, algo rápido, la sociedad se está dando cuenta y está madurando mucho. ¿En qué aspecto te lo digo? En que está viendo que lo que es oficialismo y lo que es oposición, por medio de la legislatura, han hecho siempre lo mismo, o esto avalaba esto, y después para las elecciones como que quieren hacer algo distinto. Y la gente, yo creo que, aparte de un cansancio que se ve, quiere probar con una alternativa nueva. Y, bueno, este, no hay que desmerecer a los votantes porque ellos, este, la verdad que pusieron una alarma a las otras fuerzas que siempre eran los mismos. Y, de repente, este, encontraron nosotros en una buena posición, este, yo creo que deben estar ellos haciendo media culpa a puertas adentro, aunque escuché que hay varios que están pidiendo, así, están pidiendo gritos, cosas. Nosotros, de todas maneras, no, lo sentí por ahí a Tiago Puentes, que decía que había dos cosas, creo, una que Jalil, Raúl nos habrá puesto plata para que no nos unamos a ellos, o la otra, no recuerdo bien qué fue, pero nada que ver, nosotros bajamos a nivel nación con el partido nuestro y lo seguiremos, lo seguiremos batallando. ¿En algún momento o hacés alguna crítica de alguna de las propuestas de Millet? ¿Alguna que no te guste? ¿Alguna crítica? A ver, yo podría compararlo, por ejemplo, a los tres que están para presidente, ¿verdad? Por ejemplo, ya hablamos de Millet. Patricia Bullshit, por ejemplo, no tiene una propuesta verdadera, no tiene la plataforma, o sea, ¿qué es lo que va a hacer? La escuché que iba por el lado de una bimoneterización también, o sea, ya hablan de dólar, que se conjugue con el peso, o sea, todo está yendo para ese lado. Pero no tiene una propuesta cierta. Si vamos a Massa, por ejemplo, vemos que él es gobierno actualmente y está pasando esto, que porque sea presidente va a ser magia y va a venir todo bien, no. Y en el caso de Millet es un economista, que primera vez que tendríamos un presidente economista, porque además fueron abogados, médicos, bueno. Y el tipo sabe mucho, él no es que vino así de la nada, sino estudió todas las, ¿cómo te puedo decir?, las partes de una sociedad donde él vio que la parte libertaria es lo que funciona, es lo que funciona y es lo que mejor hace grande a un país, a una nación. Y para criticarle, la verdad, por ahí sería, bueno, lo que pasa es que por ahí los medios sacan de contexto cuando habla de venta de órganos, de distintas cosas, pero la verdad que yo leo las letritas chicas después y hay que hacer un achicamiento del Estado. Lo fiscal se debe reducir sí o sí, no es que él va a dolarizar y es ya, esto lleva su tiempo, lleva sus meses, quizás años, hasta que se pueda dolarizar. Evita la inflación, pero tiene que ir acompañado sí o sí de las otras medidas, porque si no acompaña las otras medidas no nos va a servir de nada la dolarización. Y él lo dice y lo vive repitiendo y bueno, así que yo creo que la mejor alternativa actualmente es probar con algo nuevo. Peor que esto, no creo que estemos, porque ya la verdad está muy drástico el asunto. ¿Sentís que ese es el mensaje que reciben de la gente, digamos, que no se puede estar peor? Bueno, y lo siento, lo percibo yo también, porque ahora está armando un equipo, lo llamó a Ocampo también, donde escribió un libro él y bueno, está buscando gente como para armar la parte de dolarización, que yo creo que le viene bien. Ahora, yo no sé... ¿Qué opinás de este acercamiento con Macri, por ejemplo? Lo puede llegar a decir, pero de ahí... todavía no es gobierno él, primer punto. Cuando decía gobierno y él verá, si lo ve a Macri para que sea un súper... que ande por todo el mundo llevando la idea, bueno, está perfecto. Pero yo primero vería cuando él asuma el gobierno, si se llegase a dar... Y bueno, ahí es donde se ven a quién va a buscar o no, porque por ahí puede decir algo o no, pero cuando sea gobierno se verán, digamos. Lo último que me gustaría preguntarte es, en caso de que suceda, ¿por qué te gustaría ser vicegobernador? Y te agrego una más, decime la primera medida que tomarías o el primer proyecto que presentarías en el Senado si llegas al cargo. Bueno, vicegobernador, tengo un compañero de fórmula que es excelente, que es José Jalil Colomé, el cual conversamos asiduamente y es un tipo que no podemos perderlo como tenerlo de gobernador porque él estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, donde se vive una libertad plena, donde es un país serio y de repente se jubiló, vino acá a su catamarca querida y vio también un lugar en la parte libertaria y bueno, y tengo un excelente compañero. Por eso estaría dispuesto a luchar con él, la vicegobernación, que estoy con su fórmula. Y proyectos, yo primero debería ver qué proyectos están paralizados, por qué siempre hay connivencia entre los dos partidos mayoritarios y tratar proyectos que realmente la gente necesita, de verdad. Habría que hacer un estudio y ver, pero trabajar en serio en las cámaras, trabajar en serio y no por ahí decir me levanto, me voy, no sesionar. No, no, si la gente, el pueblo, le está pagando a los legisladores para que trabajen, para que trabajen, para que presenten proyectos y se aprueben. Y en eso trataría de ajustar bien las cosas para que se pueda lograr mejorar la calidad de vida del pueblo, la calidad de vida del pueblo y lo que el pueblo y la sociedad necesitan. Porque le pedimos muy mucho a la sociedad y la verdad que no se ve, no se refleja que vuelva hacia la misma. Luis Valdez, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, Ezequiel, y un gustazo. Ahí estaba la palabra del candidato a vicegobernador de La Libertad Avanza. Nos vemos en un próximo episodio.